no e vos la coge mejor ahí no son aquí no se ve hermano que chimba de luna es una media luna no pero qué bacanería yo creo que arriba ahorita que subamos la pillamos mejor la media luna acá en silo de cal y colombia es una hermosura de luna en una noche una hermosa luna una media luna ustedes pueden observar al lado izquierdo si lo decimos de ser una luz para el mundo entero y de Torfavio también haciéndole ir a tomar